Y siempre serás internacional, potencia lo final No voy a sufrir, ni voy a llorar Por tu abandono, mi vida no acabará Sabías que te quería, sabías que yo te amaba Y aún eso te ha importado, maldita mujer No voy a sufrir, ni voy a llorar Por tu abandono, mi vida no acabará Sabías que te quería, sabías que yo te amaba Y aún eso te ha importado, maldita mujer Para qué sufrir, sufrir, para qué Para qué llorar, llorar, para qué Por un amor que no merece un poquito de amor Por un amor que no merece un poquito de amor Para qué sufrir, sufrir, para qué Para qué llorar, llorar, para qué Por un amor que no merece un poquito de amor Por un amor que no merece un poquito de amor Por un amor que no merece un poquito de amor Por un amor que no merece un poquito de amor Por un amor que no merece un poquito de amor Para qué sufrir, sufrir, para qué Para qué llorar, llorar, para qué Por un amor que no merece un poquito de amor Por un amor que no merece un poquito de amor Por un amor que no merece un poquito de amor Para qué llorar, 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 Gracias.